Participas en todos los eventos de Skin Club, es hora de mostrar que eres el mejor en eso. Abre cajas de eventos y recibe puntos. Cuantas más cajas abiertas, más genial y valioso será el premio. Domina la tabla de líderes y recibe nuevos skins todos los días. Sé top 1 en Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el video del día de hoy vamos a agradear mi colección de CSGO. Es la segunda parte donde están las mejores cartas de Simple. Así que espero que disfrutéis muchísimo del video. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, menuda barbaridad. La segunda parte que os traigo, no se las notas, todo va a ser reacción 100% real. Lo que sé es que todos son cartas firmadas a mano por jugadores. Y luego tenemos dos cartas a uno, que significa que es la primera de toda la colección de Simple y una carta firmada suya. Así que, sin más dilación, vamos con ello chicos y chicas. Por si no lo sabéis, tengo toda la colección de 2020. De 2021 solo hay una carta que me falta, que es la de Tarik, que es prácticamente imposible de conseguir. Y tengo el resto, ¿vale? En la anterior ocasión todo fueron 9, 9,5 y solo un 8,5 de unas 40 cartas. Pues en este caso es todo 8, 8,5 y unos pocos 9. Así que cada 9 o más de 9 lo celebramos como titanes. Vamos con la primera carta que es, visto lo visto, un 8,5. Como veis, la Surface no la tienen en cuenta porque está firmada, ¿vale? Así que 9,5, 8,5, 8,5. Vale, vamos con la siguiente. En este caso era Amanek y ahora viene el Tito Nexa. Ambos TG2. ¿Y qué me van a dar? Oye, un 9. El otro día muy, muy, muy complicado de pelear estas notas. Así que, oye, abrazo el 9, pero el primero. Vamos con la siguiente. Esto se llama Black Centurion. Chicos y chicas, ¿esto qué significa? Que solo hay 100 cartas de este estilo en el mundo. Y yo tengo la número 17, Zaigou, compañero. Me vas a dar un 8,5. Como veis, Surface 9,5. En este caso, al no estar firmada, pues oye, la primera Black Centurion. Son 4 Black Centuriones y una solo... O sea, hay 4 blancas y 4 negras, perdonad. Vamos con Hampus. Jugador de ninjas y pijamas. ¿Otro 9? Oye, me parece que me falta un 9 más para igualar lo de la primera parte que fue escandaloso. Flamey. Venga, va. Flamey, un 9. Ah, ya me he venido arriba 8,5. Pues fijaros, tenía un 8, ¿eh? Hasta me han podido bajar al 8. Vamos con la siguiente, que en este caso es Nivera. Tito Nivera, ¿qué me das? 9. Oye, estamos subiendo el nivel. No me disgusta lo que estoy viendo. Y se viene... ¡Bua! Carta de simple. Como veis, el número... O sea, es básicamente que tiene 100 de puntuación con el trofeo de Colonia. Colón, all-time MVP. Es la primera del mundo. Súper limitada. Esta es única. De hecho, porque es la primera. Por favor, dame muy buena nota. ¿9,5? ¿9? Vale, siga así, por favor. Creo que es un 9. Es un 9. Lo celebro. Lo celebro. Todas las cartas de simple. Si son con un 9, lo celebramos, chicos y chicas. Pero como si fuera esto, vamos. Wall del Mundial en el 93. Seguimos. Venga, va. Vamos a ver con qué más nos sorprende. Leach. Me das un 8,5. Jueador de Team Liquid. Vamos a ver la siguiente. Sirson. Uy, esta carta. La firma sin ganas, cabrón. Un 9. Pues mira, la sin ganas tiene más nota. Un 9. Seguimos. Como digo, soy la persona del mundo que tiene la colección, chicos y chicas, más grande de CSGO. Así que el contenido que estáis viendo es único. Ahí tenemos a JW, que no sé hablar. Y agradecería que lo apoyaréis para que más gente lo viera. Este es un White Centurion, perdonad, limitado a 200 unidades de device. Con un pedazo de 9. Muy, muy bien, device. Me gusta lo que veo. Vamos al lío. Este es un A2 Black Centurion, limitado a 100. Que nos da otro 9. Sensacional, chicos y chicas. Vamos con la siguiente, que es... Vale. Estas cartas se llaman Premium, ¿vale? Solo hay 3 que son de Elite, Nico y si no me equivoco, el primero, ¿quién era? Device. Y solo hay 25 en todo el mundo. Yo tengo la 8, así que vamos a ver qué nota. Esto hubiera agradecido un 9. Hubiera agradecido un 9. Un 8,5. Bueno. Lo recogemos, lo recogemos. Es que he visto, lo he visto. No me puedo cajar, chicos y chicas. White Centurion, simple, limitada a 50, por favor, S9. Aquí lo tenemos, ahora sí que sí. Lo que vais a ver aquí es la colección más exclusiva de simple. Nadie tiene tantos a uno como yo. Tengo entendido. Black Centurion device, limitada a 100 unidades. Perfecto, chicos y chicas. No, llevamos S9. Hoy estoy saliendo más contento, ¿eh? Más disfrutón. ¡Boomits! A lo mejor su última carta con todo el problema que ha tenido. A ver, 9,5, 8,5. Cuidado. 8 va a ser un 8,5. Efectivamente. Y peleando con el 8, ¿eh? Yo que agradecido con que haya sido un 8,5. Seguimos, chicos y chicas, con Brolan. El jovencísimo jugador. Que me da un 8,5. Y de nuevo peleado el 8, ¿eh? La última vez vi bastantes 8. Si creo que esta vez no llevo ninguno. Blame, White Centurion, 9. Perfecto. Ya me diréis en los comentarios cuál es la carta que os gusta más, ¿vale? Tenemos a Taegu, White Centurion, otro 9. Estamos abonados al 9. De hecho, están aquí. Vamos con la siguiente. Que tenemos un simple leyenda A1. Me costó mucho dinero conseguirla. Por favor, simple, pórtate. 9,9,5. Perfecto. 9,8,5 va a ser un 9. Va a ser un 9. Lo volvemos a celebrar, chicos. Oye, si me toca todo lo de simple con un 9. Y tan colosal aquí el amigo. ¿Qué tenemos por aquí? Simple. De nuevo, Black Centurion, por fa. Un 9. Perfecto. Sensacional. Esta carta, las Black Centuriones y las White Centuriones las paso más rápido porque son menos importantes. ¿Qué tenemos por aquí? El Itch. Como digo, solo hay 25 en el mundo. Premium, por favor, pórtate. Un 9. Lo celebramos. Mejor que la de Nico. Oye, al menos, como digo, de momento ningún 8. Tenemos a JKS, el Titán. Uno de los mejores de Tannin. Si no decírselo a Face. Con un 9 que toca ahora Santares. Tiene cara de un 8,5, Titán. Hombre, tenía la bella desde aquí la cara del 8,5. Pero peleado el 9. Ahí he peleado el 9. Seguimos. ¿Qué tenemos por aquí? Esta la parto. La parto porque esta no la podéis ver aún. Premium, The Device, a 25. Un 9. Qué lástima que tenga un 8,5 el Nico, tío. Qué lástima, cabrón. Podría haber sido sensacional. La carta firmada de Simple vale mucho dinero, chicos y chicas. Y esa la dejamos para el final. Tenemos un 8,5. ¿Qué tenemos más por aquí? Grim. Con un 9. Pedazo de carta. Muy bien, Grim. Chicos y chicas. Recuerdo, todas las cartas de Simple ha salido con un 9. Pero esta es la más importante. A pesar de ser el número 15, firma a mano, firma muy bonita. Me parece una de las más bonitas con diferencia. Así que vamos a verlo poco a poco, por favor. Buah. 8,5. La única carta con un 8. Y tiene que ser simple. Me pego un tiro en los copones. Doloroso, doloroso. Esto es muy, muy doloroso, chicos y chicas. Hasta aquí el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que hayáis disfrutado. Me ha petado la cabeza. Pero creo que en Overol han sido notas muy, muy importantes. Lástima que para mí la que era la mejor carta no ha podido ser el 9 ni el 8,5. Así que chicos y chicas, si queréis más vídeos de este estilo, por favor, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.